¡Muchas gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos, señores! ¡Vamonos! ¡Vamos! ¡Esto es lo mismo que son mis fuentes! El bloque real es Andina, directamente de la representadora boliviana, Mónica Villas. Ahora sí, el bloque real es Andina, directamente de la representadora boliviana, Mónica Villas. El integrante de todo el medio, de Alemania, de Bolivia. Le damos ahora a sus integrantes, a Catalina, que ha viajado de esta tierra para participar en el país. El bloque real es Andina, directamente de la representadora boliviana, Mónica Villas. El bloque real es imprescindible en el octavo, pero vamos a la presentadora boliviana. Música 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 Señoras y señores, María Sapa, primeros campeones, campeones. Música 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 Música